Cuba Información El llamado Hard Power o Poder Duro está plenamente instalado en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La partida del Departamento de Defensa ha crecido en más de 60 mil millones de dólares hasta los 700 mil millones actuales. Estados Unidos gasta en defensa más que los siete estados que le siguen. Uno de los nombres clave en este repunte del militarismo es el nuevo consejero de Seguridad Nacional John Bolton, uno de los principales promotores de la invasión a Irak en 2003 y de las tesis de las armas de destrucción masiva que nunca aparecieron. En mayo de 2002, cuando George W. Bush hablaba de atacar 60 o más países, Venezuela había sufrido un intento de golpe de estado con apoyo de Washington y Afganistán había sido ya invadido. John Bolton apuntaba contra Cuba. Acusó públicamente a La Habana de fabricar armas biológicas y pasarlas a supuestos países terroristas. El éxito de la biotecnología cubana era utilizado así para justificar una posible agresión. Curiosamente, los laboratorios que señalaba producen los medicamentos contra el cáncer con los que se tratan personas de Estados Unidos que consiguen burlar el bloqueo. Tras los supuestos ataques sónicos por los que Estados Unidos ha paralizado la diplomacia bilateral con Cuba impulsada por Obama, el nombramiento de este fanático halcón republicano ha sido de medios como el canal televisivo Fox no augura nada positivo. Y muchos ya se preguntan, ¿qué nuevas fake news estará preparando contra Cuba?